bueno último vídeo dedicado a mis antiguas resinas son las últimas piezas que me quedan y se trata de unos gustos de diferentes tamaños vale con esto pongo fin a esto pues igual me pongo eso los juguetes y a otras cosas y ya la próxima figura que llegue pues ya será pieza a pieza cada una que vaya llegando o la iré demostrando esto ha sido pues las he vuelto a recuperar todas y las he ido sacando todas rápido 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 me he vuelto a reencontrar con ellas ha habido sustos ha habido sorpresas figuras que no no sabía ni lo que eran ni figuras que ni tan siquiera había abierto así que ha habido de todo igual es monotemático pero evidentemente soy un fan de lo vendo y sólo os enseño cosas de lo vendo ahora ya sabéis que toco más palos y hay otras cosas pero bueno le he metido mucha caña porque queríais sacándolas y poniéndolas a la vitrina que ya un día pues igual haré una una panorámica de las vitrinas y os enseño un poco como ha quedado pero bueno no quiero decir lo apretujado que está todo para haber podido colocarlo o sea no está en óptimas condiciones como a mí me gustaría poder exponer las piezas que se vean bien pero casi el limitado y es lo que hay y sin más pues empieza primer busto un busto chiquitito es tocado en cualquier lado la verdad si no os puede gastar mucho dinero pues es un busto de estos pues no están mal no son muy caros mira 50 50 brillos no está mal también es verdad que por 50 y brillos igual os podéis comprender que también están bastante bien y es verdad que ahora son lo que serían antes las resinas es una figura bastante decente tú la vez respuesta y si te dicen que es de plástico así de lejos ves una buena pieza sin más pues esto es del 2006 que ha llovido también y es la 1.152 de 5.000 limitadas hasta cierto punto que aquí también la moda de decir que todo era limitado porque como la espuma no lleva no lleva y ahora ya que el certificado de autenticidad aquí está esculpido por rudy garcía esto sí que ya es ahorro de costos máximos hoy y un poquito de coche sí que lleva la pieza de este centro y es un gusto pues chiquitito no es un no es un bustaco la verdad un gusto chiquitito está muy bien 2005 es muy pequeñito pero bueno está bien pintado para para la época pues con su estilo este de sombrados pero bueno tiene venidas está muy bien tiene una cara de la cara también está muy bien así con la boca medio tosía no me moleste y bueno a veces se hace esto rollo venus de milo no me tiene que faltar un brazo para hacer el efecto gusto las de faltan los dos no esas que yo tengo rotas que le faltan los dos brazos eso no era decisión del escultor una peana pues normal que también hemos visto de todos estos días peanas bonitas peanas que no tienen sentido y peanas pues que son simples y lo que dan es el protagonismo a lo que es la pieza bueno muy bien no está mal es una una buena figurita dejamos aquí y vamos a la siguiente hemos aumentado el tamaño bastante vale esta es una legendaria es que el bust la legendaria esto ya parece como los chinos cuando les ponen nombre a las cosas es un busto que a mí particularmente me gusta mucho es de side show se ha hecho nunca te dije te dice quién cojones esculpe esto y es un busto limitado a 500 piezas 500 piezas y no me voy a ronear más con él de esto se me ha descolado la gaja es que esto pesa es que esto pesa y al final el paso del tiempo es que esto es un regalo un regalo de una ex la verdad es que me hizo mucha ilusión es del 2007 y ha llovido bastante y la verdad es que acertó totalmente con el regalo que voy a decir de la vuelta de cara a mí personalmente me gusta mucho como gusto es muy grande y es un un loben que lleva el traje amarillo pero va a la cara de descubierta muy chulo y lleva la máscara pues pues quitada y legendario skate limitado a 500 y tiene un tamaño a este momento y así me acerco por aquí pesa una barbaridad un tonel y tiene un trabajo de esculpido y de pintado por muy 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 bien porque mira del tamaño vale en este tamaño pues hay que trabajarse más los detalles porque si no llaman más la atención vale las sombreras con los tajos metalizados todo el tema de los cosidos está marcado y pintado muy sutilmente las arrugas esto es un tono esto lleva otro tipo de grabado vale eso a nivel de de ropa veis las arrugas del cuello de haberse quitado la la capucha ahí lo podéis ver ahora os acabo de enseñar otro detalle de la pieza muy bien las arrugas y bueno qué decir de la cara a la cara pues chunguillo con el puraco con cara de de toques amoral los ojos muy bonitos así son un tono verdoso verde con algún toque de marrón está súper perfilado los ojos tiene un montón de líneas de expresión de micro arrugas la mucho pelo las cejas la ceniza del cigarro los dientes tienen un leve amarilleo los labios tienen diferentes capas vamos una figura que me parece tremenda que se complementa con la capucha será quitado y la capucha va echado a un lado cuento el que de la capucha esto va colocado con el gancho esto en el agujero vale y queda así colocada detrás y no sé qué qué problema tuve yo con esta capucha que sí que está muy bien y muy bonito pero ya lo comentaba una vez cuando llevas tiempo con algo expuesto y tal igual pues no te acuerdas exactamente cómo están colocadas y las coges para limpiar el polvo o cualquier cosa y ésta la cogí y no sé si ya lo habéis visto suerte que no se rompió del todo mira y esto se me cayó al suelo o sea lo de siempre se paró el tiempo mientras caía y rebotaba por todos lados vale y por suerte por suerte no se partió en mis pedazos tiene pues leves marquitas por aquí y por aquí y por aquí vale pero bueno aquí bueno aquí detrás son las mismas por delante por detrás pero sobrevivió a una caída de un metro un material tan delicado como éste o sea menuda suerte tengo por lo demás también por arrugas no sé si lo veis todo el cosido un trabajo excepcional vale y las arrugas en todos lados están tremendos se pinta muy bien y colocadita pues queda muy bien y parece que se la haya quitado y le queda recogido aquí detrás vale pero bueno menudo susto sobre esta pieza por cierto también tengo que comentar a ver cuándo os he dicho que era porque tiene unos años del 2007 o sea fijaros tiene 13 años es un precio un piezo enorme no recuerda ahora exactamente qué precio tenía vale además fue un regalo o sea tampoco pregunté el precio pero creo que en tiendas cosmic todavía tienen alguna de éstas o sea una pieza limitada a 500 en todo el mundo verás que aún en una tienda la puedes comprar a precio normal creo que ronda unos 300 euros y yo personalmente a todo el mundo esta pieza 300 euros se la recomendaría pero vamos pero que ya tardáis así que si queréis en tiendas cómic creo que hay de ésta todavía y me sorprende y me tienta a irme a comprar otra más que nada para tenerla sin sin la capucha picada con haber os enseñado esta voy ahora no hemos seguido a pequeña un tamaño bastante grande y eso que ha habido entre y esa y esa enseña a gustos intermedios pero ahora bien la borrada máxima qué se llama justo tamaño 11 y señores es un tamaño 11 de lo vendo diseñado pintado esculpido no a ver diseñado por alex ross esculpido y pintado por mike gil bueno tengo esto porque bueno es la única pieza 11 que yo conozco que había salido por la época y quería tener algo lo más aproximado a lo que fuera 111 no no sé si ha salido alguna vez algún lo vendo de tamaño de cuerpo entero de tamaño 11 igual no lo había podido pagar pero pues tengo esto pero igual si se me hubiera puesto por delante y pagando la plaza es igual yo tendría un 11 de lo vendo no estoy seguro si alguien sabe y tal pues que se me informe pero esto es lo más aproximado entre esto y el antebrazos con garras que tengo a dos piezas 11 de mi personaje favorito quitando eso y que quería esto porque es un 11 y tal pues decisiones que no me gustan y que suele hacer al ross que son los ojos en la máscara vale a mí me sacan bastante del asunto pero bueno entiendo qué que cada persona pues tenga un gusto y un estilo diferenciado quitando esto voy a enseñar hola la caja de atrás tiene datos pues mira james howler logan el número de aparición chorradas típicas la figura es del año 2004 fijaros si ha llovido tiene 16 añazos esta figura 2004 y comentando esto de 11 para este año creo que sale otra vez ha hecho de tamaño 11 no sé exactamente quien la esculpe y no sé qué es muy exagerada es muy bestia es muy muy llamativa es muy agresivo tiene muchas venas es muy burra pero piden auténticas barbaridades sobrepasa los mil mil cien mil doscientos euros y la figura directamente este así lo digo vale será muy 11 y un tamaño muy grande pero es fea seguramente se venderá porque hay mucha peña ahora con con canales de youtube y coleccionistas de estatuas que lo compran todo y que diga yo esto tiene delito pero pero yo considero que esa figura no vale lo que se está pidiendo por ella y creo que en breve y creo que ya he visto algún sitio empezar a bajar de precio porque dudo mucho que las priordes estén funcionando porque es fea de cojones para ser un 11 de loben no sin más pues voy a proceder es más si alguien estuvo en la exposición del salón del cómic de que celebraba el 40 aniversario del personaje de loben no esa exposición fue hecha con piezas mías está está puesta ahí es más ahora lo tengo aquí se puede ver el cartel que se hizo y que estaba puesto ahí al lado más material cedido por jordi valero valero que soy yo y veis la foto es este piezón esto estaba pegado allí bueno me llevé esto de recuerdo me hacía ilusión hombre así que la exposición del 2014 el aniversario lo vendo pues la hice yo 2014 hacia el 40 aniversario para el 2024 igual me veis poner otra exposición y habrá más piezas y demás categoría así que igual en cuatro años nos vemos en un salón del cómic de barcelona vale que además coincide con el aniversario yo creo que era el 75 de batman esto va a estar jodido le doy la vuelta le doy la vuelta otra vez el aire también hace presión bueno no cantemos victoria hasta que no esté todo recogido no no ha salido bien esto lo vuelvo a echar aquí no 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 y eso mira esto también es un problema que suele pasar mucho por spain a veces se desmiga y se pega más ningún problema esto se saca bien nunca uséis de todas formas con este tipo de figuras productos agresivos para limpiar igual un paño húmedo y tal es suficiente no no me hace el peso y ahora viene la parte pesada del asunto porque la pieza precisamente ligera y pequeño y manejable no es a ver que estoy más obsesionado en el por spank que la seguridad de las piezas señoras y señores lo parto señor lo vez no 11 bueno pues a ver la levanto y te mato 11 o más 11 es grande no lo siguiente menuda menuda cabeza que tiene este señor como me revienta solo dándome un cabezado evidentemente porque tiene metal en los huesos pero esto ha sido diseñado por ales ross y ya sabemos que él intenta volverán aquí en la base siempre darle mucho detalle a sus cosas vale esta está la 588 de 700 vale full size head boost o sea el busto de tamaño real como podéis comprobar tiene un nivel de detalle pues en los ojos en la boca en los pelos de la barbilla incluso los labios las encías vale tremendo la nariz el mentón todas las arrugas y las líneas de expresión de las de las cejas tremendo vale está lo pongo así pero veis que está mirando un poco porque si la pones plana es como es que está así echado entonces te mira un poco hacia arriba vale le vamos a dar la vuelta estoy sudando pesa esto que te cagas las orejas vale esto es lo del por span que os he dicho nada que no se pueda limpiar arrugas en el cuello de la espalda las venas del cuello y todo están muy marcados y esto pues es 11 de lo bueno y creo que me dejó la espalda qué qué por desgracia no tengo el sitio para para exponer y se va a volver a su caja a estar guardadito pues yo que sé otros 10 años no porque os acabo de decir que igual en cuatro años hay otra exposición y cuatro años seguro que se basta vale pero pobre te hay alma de cántaro y qué hago yo contigo porque ya que te tengo aquí simplemente no recuerdo el precio de esto seguramente no costó mucho dinero y y un momento también de locura pero al no poder exponer esto por la falta de espacio la solución fue comprarme su hermano mini sí porque sí vale es la versión mini de esta figura además se llama mini head boost tal cual vale y esta está limitada a 5.000 lo de siempre limitada limitada esta es como la otra esa que es la primera que he sacado la de icons vale que lleva la cajita de de plástico de plástico el certificado de autenticidad que esta está esculpida por mike hill bueno luego lo ha luego la la recogeremos vale y pues nada volverín vale limitada 2006 y como podéis ver es exactamente la misma pieza y y la la cabeza está muy bien detallada no nos vamos a engañar tiene los mismos detalles que la grande a un tamaño muchísimo muchísimo más manejable que la grande y que pues evidentemente se permite exponer más fácil eso que esto así que para acabar este este revoltijo de vídeos de figuras y tal no no ha estado mal no o sea tenemos el 11 tenemos una muy chula su hermana pequeña y nos vemos para el 50 aniversario en el salón del cómic de barcelona bueno venga ya y